Muchas gracias Paco, te cuento que el presidente de Estados Unidos Donald Trump informó que otorgó un indulto a su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Se trata del hombre que se declaró culpable de mentir al FBI en una investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. El perdón lo anunció Trump en su Twitter. Durante un mensaje antes de la celebración del Día de Acción de Gracias, el presidente electo Joe Biden apeló a la unidad en contra de la pandemia de coronavirus. Dijo que aunque Estados Unidos está cansado de luchar, deben recordar que la guerra no se trata de una cuestión política, sino es en contra del virus y no entre ellos. Por otra parte, Joe Biden advirtió que los estadounidenses no aceptarán que se desconozca su victoria en las elecciones presidenciales. Esto mientras Donald Trump sigue denunciando un supuesto fraude sin presentar pruebas. Estados clave han estado certificando sus resultados a favor del demócrata. Nuestra democracia fue probada este año y lo que aprendimos es esto. La gente de esta nación está a la altura en Estados Unidos. Tenemos elecciones plenas, justas y libres. Y luego honramos los resultados. La gente de esta nación y las leyes de la tierra no tolerarán nada más. Y uno más a suma a la lista, el presidente de China, Xi Jinping, felicitó a Joe Biden por ganar las elecciones de Estados Unidos. Además, expresó la esperanza de que los países puedan promover el desarrollo saludable y estable de las relaciones bilaterales. Mientras tanto, aquí en México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en que esperará para reconocer al triunfador.